Desde la última intervención le decía a esta, he percibido una cierta…, es cierto que las circunstancias han cambiado, pero he percibido una asimetría en el tratamiento de las mismas. Asimetría en el tratamiento de la influencia de los factores externos sobre nuestra economía. Cuando usted venía hace apenas unos meses a decir que la economía española era magnífica gracias a su agenda de reforma, lo que cuando le decíamos que la evolución positiva de la economía española se debía esencialmente a los vientos de cola externos, usted minimizaba esos vientos de cola. Ahora que nos detalla una serie de riesgos a la baja, que comparto plenamente con usted, no se los voy a discutir, sin embargo nos advierte de que los cuatro jinetes de Apocalipsis están a la espera más allá de los Pirineos y, por lo tanto, que lo que se viene probablemente no sea responsabilidad de su Gobierno, sino que sea responsabilidad de lo que ocurra en el exterior. Y, sin embargo, esos vientos de cola apenas acaban de llegar y, sin embargo, la repercusión sobre la tasa de crecimiento de la economía española ya se deja sentir. Estamos con una tasa de crecimiento trimestral en el cuarto trimestre, el 0,7, que es la tasa de crecimiento trimestral más bajo desde el año 2014. Todavía apenas tenemos repercusión, bueno, la acabamos de ver en el día de hoy, sobre la tasa de inflación y, sin embargo, la repercusión de su cambio en la política económica, de cuando había elecciones y había que tener una política fiscal expansiva, a cuando ha dejado de haber elecciones y tenemos vuelta a los recortes, que está ya presente sobre la economía. Además, no percibo que repercuta sobre sus previsiones de crecimiento de la economía española esas previsiones a la baja que señala o esos riesgos a la baja que señala, como sí lo hace, por ejemplo, el FMI, que ya le dice que la tasa de crecimiento no va a ser ni para 2017 ni para 2018 similar, o, como le dice la propia AIREF, que no solo le dice que repercuta o que revise sus previsiones de crecimiento a la baja, sino que, además, revise las previsiones de crecimiento de los ingresos impositivos, porque eso va a tener repercusiones sobre el presupuesto. Sobre ese punto entraré más lejos. Y eso, además, tiene repercusiones sobre la petición de la Comisión Europea de 2.000 millones adicionales de recortes, que nos gustaría saber usted de su boca si los van a llevar a cabo o cómo los va a evitar. Sobre el vínculo entre el crecimiento económico y el empleo, me alegra que entre al mismo, porque hay quien habla solo del crecimiento en el empleo vinculado a lo que ocurre en el mercado de trabajo, usted lo vincula al crecimiento económico, cosa que es significativa, pero sus datos tampoco es que sean como batiracoletes. Tenemos en estos momentos, en la EPA publicada esta semana, hemos cerrado el año con 127.800 activos menos que hace un año. Eso significa que algo está ocurriendo. Que tenemos en estos momentos el mismo nivel de ocupación que en el año 2011. Es decir, que solo sea durante toda la legislatura, lo único que ha ocurrido es que ustedes en este momento han conseguido recuperar todo el empleo que destruyeron al inicio de la legislatura. Y que si la tasa de crecimiento se resiente, y eso no solo va a depender de lo que venga de fuera, sino de las políticas que ustedes apliquen dentro, pues lo que ocurre, de sus políticas, lo que ocurre es que si la tasa de crecimiento se resiente, más de dos millones de parados y paradas pueden encontrarse en una situación sin posibilidad de reincorporarse al mercado laboral. Señor ministro, sobre la competitividad externa. Yo creo que nos hace un análisis interesadamente sesgado. Ya sabemos que el déficit comercial de la economía española viene cayendo en estos años, pero es que esa no es la medida a través de la cual se mide la competitividad, y usted lo sabe perfectamente igual que yo. La competitividad de la economía española medida en la cuota exportadora sobre el total de la exportación mundial ha caído a lo largo de estos ocho o diez años una décima. Significa que teníamos el 1,81% de cuota exportadora en el año 2007, tenemos el 1,71% de cuota exportadora en el año 2015. Significa que el déficit comercial no se ha recuperado por la vía de la mejora en la productividad y las condiciones de competitividad externa, sino que vemos empeorado. Es más, las reformas laborales y la apuesta por la devaluación lo que han hecho es dirigir la inversión a los sectores de baja remuneración y bajo coste, profundizando la especialización en el modelo productivo en sectores de medio y bajo valor añadido y sin que usted nos haya aportado nada de cuál va a ser la línea de transición hacia otro modelo productivo que permitan superar los problemas tradicionales y ya excesivamente continuados de la productividad española. En tercer lugar, lo he escuchado, supongo que le echará los trastos al ministro de Hacienda, le he escuchado decir muy poquito sobre el déficit y la deuda. Creo que su ministerio tiene repercusión sobre lo que ocurre con ese indicador, que no objetivo, de política económica. Funcas dice que sus previsiones de déficit para el año 2017 se encuentran cuatro puntos por debajo de las que se estima. Pero es que la Comisión Europea dice que van a ser de dos puntos y que para el año 2018 van a ser de dos puntos, de 3,3 con respecto al 3,1, y que para 2018 van a ser de 0,6 décimas. Yo creo, y nos volveremos a pelear sobre el tema de los multiplicadores, que el paso a la política de contención de gastos nuevamente explica por qué sus previsiones se distancian de los cálculos que realiza la Comisión Europea y Funcas. Otra cosa que me preocupa, que nos preocupa, no ha dicho apenas nada de techo de gasto y de una cosa especialmente significativa, las expectativas de que se prorroguen los presupuestos y, con ello, que no haya cambios, si es que ustedes pretendían realizar algún cambio, en la política económica del Gobierno. También la aprobación del techo de gasto, aquí con la connivencia de los compañeros y compañeras del Partido Socialista, se ha traducido en 5.000 millones de recortes menos que en… Bueno, luego lo explico. Bueno, luego lo explico. O sea, no me comas el tiempo para explicarte cosas que sabes. 5.000 millones de euros menos en 2017, como consecuencia de aludir a 2016, como consecuencia de aludir, acudir al presupuesto ejecutado y no al presupuesto presupuestado. Eso consolidaba los 5.000 millones de 2016 y todos los de los años anteriores. Cuando uno aprueba el objetivo de déficit, está aprobando implícitamente el techo de gasto. Eso lo saben mis compañeros de la derecha. Para este año en funciones, para hacer año en funciones, ustedes han aprovechado este año que han estado en funciones para hacer recortes en funciones que acaban de convalidar. Y lo que nos preocupa es cómo va a repercutir, o cómo cree usted que va a repercutir, sobre la economía española, la posibilidad que se aventura en el horizonte de que el presupuesto no se apruebe y, como consecuencia, tengan que prorrogar el mismo. De eso no nos ha dicho nada. Y creo que, junto al señor Montoro, usted debería darnos algunas explicaciones. En sexto lugar, y voy terminando, habla usted de la culminación del rescate bancario. Me interesaría saber qué opina de las consideraciones que hace la Comisión Europea con respecto a sus dudas respecto a la fusión de Bankia y BMN, que usted ha anticipado como una posibilidad, pero que, en principio, ellos veían con rechazo. Y, por último, es cierto que hay decenas de comparecencias agrupadas en esta, pero hay una en concreto sobre la cual no ha dicho nada y que quisiera que nos respondiera explícitamente, porque si la incluye usted en el orden del día, al menos haga referencia a la misma, aunque sea de pasada. Y es la que es la número dos, en concreto, en donde le pedíamos que explicara el error reconocido por el Fondo de Rescate y Ordenación Bancaria en sus cuentas anuales en el año 2015, que afectaba a 230 millones de euros y las pérdidas que está suponiendo el rescate bancario y que no ha hecho referencias a las mismas. Es todo y le cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias.